¿Por qué su hermano, ministro, por qué la empresa de su hermano sigue contratando a pesar de haber sido inhabilitada? Bien, también voy a contestar, con todo mi profesión. Sacó pecho por la empresa de su hermano, la elevó a un nivel ejemplar y no le desea el bien a todo aquel que la cuestione. Pero lo peor, todavía no ha terminado. Mi hermano trabaja con su almacén desde hace muchos años. Y si gana millones, ese es el peruano, pues. Nos mata la envidia. Muéranse de envidia los que están en contra de eso. El primer ministro, Aníbal Torres, defiende a la empresa de su hermano, yendo contra todos los principios que él mismo pregona y te espaldas a la verdad. Gana su dinero honestamente y no debe impuestos al Estado. Falso. La empresa de su hermano, Alden Sac, figura como deudora coactiva. Le debe miles y miles de soles al Estado. Y por supuesto, no es la única. La empresa CCI Sac, vinculada al sobrino del premier, también le debe plata al tesoro público. En total, más de medio millón de soles en deudas coactivas recae en estas dos empresas de su familia. Ambas incluso tienen sanciones. 1. Alden Sac, fundado por Víctor Torres Vázquez, el hermano del premier, inhabilitada por contratar con el Estado pese a impedimentos. 2. CCI Sac, fundado por su sobrino Iván Torres García, inhabilitada tres años por presentar documentación falsa. Encima, tanto hermano y sobrino fundadores hoy enfrentan un pedido de nueve años de prisión por colusión. En pocas palabras, una vida empresarial familiar, sancionada, investigada y con deudas coactivas. Pero dice que la mano dura es para todos. Los impuestos no le pertenecen al empresario. No, eso le pertenece al Estado. Se gobierna con la ley y vamos a utilizar la ley para obligar el pago de los impuestos a los deudores de estos impuestos. Hasta que eso ocurra con las empresas de su familia, una de ellas ha seguido ganando dinero del Estado. Documentos obtenidos por Panorama detallan cómo la empresa Alden Sac encontró una mina de oro en uno de sus contratos. En junio de este año, con el ministro Aníbal Torres totalmente vigente, la empresa de su hermano firmó una adenda por 2 millones 280 mil soles. Más plata del Estado para esta empresa. Así todavía, el ministro nos manda a morir de la envidia. Nos mata la envidia. Muérense de envidia. Alden Sac es la empresa de su hermanísimo, Víctor Torres Vásquez. Cuando el ahora premier era ministro de justicia, Alden Sac ganó contratos por más de 14 millones de soles con el Estado, a pesar de encontrarse impedida. La razón, Aníbal Torres era un alto funcionario. Obviamente, la inhabilitaron por uno de esos contratos. Sin embargo, hasta ahora sigue ganando dinero del tesoro público. Pero que nadie le pregunte, o si no. Más bien, ¿sabe qué cosa? No, no lo tome a mal. Pero mire, su canal, que le paga, para que venga usted a hacer estas preguntas, que pague sus impuestos. Que pague. El premier Aníbal Torres será así de exigente con su hermano Víctor, lo mandará a pagar las deudas que arrastra. Para beneficio de los más necesitados, usará la ley. Contra él, deudora coactiva. Figura en las centrales de riesgo. Le debe plata al Estado. Esa es Alden Sac, la empresa del hermano del primer ministro Aníbal Torres. Cuyo monto de deuda, el primer monto, es de casi 200 mil soles y data del 2011. El segundo monto de deuda es de 107 mil 185 soles y data del 2018. Ambas deudas se volvieron coactivas en 2021. La empresa del hermano del ministro debe 307 mil soles al tesoro de aduanas. Pero, ¿qué dijo el ministro para defenderlo? En casa de Herrero, cuchillo de palo. Mi hermano trabaja con su almacén desde hace muchos años. Gana su dinero honestamente. Y no debe impuestos al Estado, como esos que lo critican desde sus medios. Pero no es el único en la familia del premier. Su hermano Víctor tiene un hijo llamado Iván Torres García. Por consiguiente, es sobrino del ministro. Y este sobrino también tiene su empresa con deudas coactivas. Corporación de Construcciones e Inversiones, Sociedad Anónima Cerrada, CCI-SAC. La empresa vinculada al sobrino del primer ministro, Aníbal Torres. También tiene sus deudas. La primera deuda, 5 mil 302 soles en 2019. La segunda deuda, 187 mil 148 soles en 2020. La tercera deuda, 29 mil 717 soles en 2020. Y la cuarta deuda, 3 mil 956 soles en 2021. Más de 200 mil soles en deudas coactivas. Las empresas del hermano y sobrino del primer ministro suman así 533 mil soles en deudas coactivas. Más de medio millón de soles a pagarle al Estado. No es posible que un empresario que debe miles de millones por impuestos no los pague. Sí, es posible. Se muestra abiertamente en la página web de la SUNAT. Cualquier ciudadano tiene acceso. Ambas empresas son deudoras coactivas. Si a esto le agregamos los millones que sigue ganando al DENZAC en este gobierno con Aníbal Torres en plenas funciones, entonces guardemos un minuto de silencio por el funeral que se viene. Y si gana millones, ese es el peruano, pues. Nos mata la envidia. Muérense de envidia los que están en contra de eso. ALDENZAC es una empresa dedicada al almacenamiento de productos farmacéuticos. La norma respecto a la empresa del hermano del primer ministro es clara. Los parientes de un ministro no pueden contratar con el Estado. No solamente con el sector en el que se encuentra el funcionario público, sino con todos los ámbitos de las entidades públicas. ¿Eso es absoluto? Para el caso del ministro, es absoluto. Aún contra la norma, firmó contratos millonarios con el CENARES para almacenar fármacos. Después de descubierto el escándalo, todavía siguió ganando plata del Estado. Hasta ahora y con la misma institución. Aquí los documentos que comprueban sus más recientes ganancias. En total, casi 2.500.000 soles. Ya con Aníbal Torres como ministro. ¿Cómo lo hizo? Muéranse de envidia los que están en contra de eso. En el 2016, ALDENZAC, empresa del hermano del primer ministro, firmó este contrato por 2.280.000 soles con el CENARES. El servicio era por el alquiler de almacén para productos farmacéuticos refrigerados y tenía que durar solo un año. Han pasado seis años y siguen sacándole el jugo a este servicio mediante adendas que le extienden el contrato año tras año. Desde que Aníbal Torres es ministro, este contrato del 2016 ha tenido incluso hasta dos prestaciones adicionales. Aquí los detalles. En junio del 2021 se firmó la octava adenda. Así le ampliaron nuevamente el contrato por un año. CENARES pagó por todo ese año, pero soltó 120.000 soles más en agosto del año pasado y otros 79.200 soles más en abril de este año. Las llamaron prestaciones adicionales. Es decir, más plata sobre la plata que ya habían ganado para un mismo periodo. ¿Y qué pasó? Inmediatamente después empalmaron con la novena adenda. Las partes acuerdan prorrogar la vigencia del contrato conforme al detalle siguiente. Ítem 1. Alquiler de almacén para productos farmacéuticos refrigerados. Ítem 2. Alquiler de cámara frigorífica. Monto total 2.280.000 soles. Se suscribe 28 de junio de 2022. 2.280.000 soles. La nueva prórroga de Alden SAC vence ahora el 30 de junio del 2023. Cuando se firmó esta novena adenda, esta empresa ya tenía encima la inhabilitación por haber contratado con el Estado. Estaba sancionada, pues se descubrió que el socio era hermano del ahora primer ministro. No hay nada en contra de la ley. Pero la novena adenda prácticamente los recontrata. No, no lo recontrata. Es una extensión del contrato original. Es un contrato que se renueva. ¿Por cuánto tiempo más lo renuevan? En este caso por 12 meses, por un monto. Pero es el mismo monto que el monto original. 2.280.000 soles. Bueno, eso es lo que estipula esa adenda. Y el Estado tiene que pagarle lo que tiene que pagarle. En los hechos, la empresa del hermano del ministro sigue ganando dinero del Estado. Exactamente. La empresa no se ha visto afectada ni por el periodo de impedimento, ni por el periodo de inhabilitación, ni por una revisión posterior que ha podido tener la entidad en estos siete años de contrato. Es decir, ¿hoy no existe en el mercado acaso posibilidades de adquirir o de arrendar locales que puedan brindar los mismos servicios con un precio o una calidad mejor? Sancionadas, investigadas o con deudas coactivas. Estos son los antecedentes de estas dos empresas de la familia del Premier. Sancionadas, investigadas o con deudas coactivas.